Venezuela se aproxima a una emergencia en materia eléctrica y de suministro de agua potable causada por la sequía y el crítico nivel de los embalses. Los ciudadanos aseguran que la situación se agrava también por la inacción del gobierno. Venezuela vive la hora de todos los peligros. La escasez de agua en Venezuela se profundiza y con ello la emergencia en el sistema eléctrico, que traerá apagones y más cortes en el suministro. 70% de la electricidad en el país se genera con fuentes de agua y las represas en este momento en niveles críticos. Si el Guri continúa deprimiéndose como lo está haciendo, un país que depende fundamentalmente de sus fuentes hidroeléctricas se vería realmente en jaque constante. La decadencia de los servicios ha llevado en los últimos meses a protestas en sectores populares. Una mirada atrás lo evidencia. La situación ya comienza a recrudecer. No vienen, no vienen todos los días. El lunes, el martes, nos falta el agua. No sé, no hay agua, no hay agua. Por el niño, es mentira señorita. No han hecho lo que se debía hacer. Pésima distribución, pésimo tratamiento, pésimo mantenimiento de equipo, pues todo se conjuga y el problema se hace mucho más grave. La escasez de agua no obedece únicamente a la influencia del fenómeno El Niño, sino a que existe en Venezuela una deuda de infraestructuras para almacenar agua. Ingenieros expertos en la materia responsabilizan a los dos últimos gobiernos en el poder, el de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, por no realizar las inversiones para la creación de nuevos embalses y su mantenimiento antes del periodo de sequía. Preció la población y no construimos infraestructuras. Estamos tomando agua de embalses que eran simultáneamente para riego y agua potable. Uno de los principales surtidores de agua al distrito capital es este, el embalse La Mariposa. Estas imágenes muestran la falta de mantenimiento de la contaminación. 75% se encuentra cubierto de una planta conocida como la flor de bora. Tenemos 11 embalses que se están perdiendo por sedimentación. Según los expertos, el déficit de agua en la Gran Caraca se ubica en 7.000 litros por segundo, lo que significa 35% menos que en condiciones normales. De continuar la sequía habrá que aumentar los racionamientos en Caracas porque no tenemos suficiente agua embalsada. Y puede afectar la cadena del frío, puede afectar el sector hospitalario, puede afectar ciudades como Caracas, cuyo acueducto tarda un día en poderse cargar cuando hay una caída de energía. Y donde tenemos muchos edificios con ascensores, está el metro, etcétera, que es una ciudad problemática. Las medicinas en Venezuela alcanzarán solo hasta abril. Laboratorios farmacéuticos no tienen insumos suficientes para atender la demanda. Por ejemplo, de 100 fármacos solicitados, las droguerías logran entregar solo 7 productos. La Asamblea Nacional declaró la semana pasada la crisis del sector salud. Los diputados aprobaron solicitar al régimen que garantice el acceso inmediato a las medicinas esenciales. En NTN24, José Félix Oleta, exministro de Salud venezolano, exigió al chavismo que agilice la entrega de divisas para paliar la crisis. Esta situación de crisis se ha hecho cada vez más importante por las restricciones económicas que existen en nuestro país. Esta es una exhortación muy importante para que el Ejecutivo Nacional, el gobierno, cumpla con las obligaciones con la salud de la población, que ha ido abandonando de una forma progresiva. Más interesa todo lo que es la propaganda política del régimen que la atención de las necesidades fundamentales de la población.